Musa altiva. La musa me deja solo cuando más la necesito y me da palabras necias cuando busco inspiración. Es una musa altiva, no sabe de peticiones, otorga sus parabienes a otros en vez de a mí. Yo la pido, yo la canto, pero se olvida de mí. Son textos de Miguel de Asen. De la musa de ciudad, caminito entre raíles, albergando versos bas, destilados en vaivenes que el metropolitano da, poemas entre paradas y adjetivos suburbanos. Son del subsuelo hermanos, como la musa de ciudad. Son textos de Miguel de Asen. Ecos de la noche. Ecos lejanos de ciudad donde las estrellas duermen en algún lugar poblado de noche y de soledad. Son textos de Miguel de Asen. No sé ni qué decir. No sé ni qué decir si me miras a los ojos, que se me nubla la mente, que el corazón se me para, que se me agolpa el sentir, que hasta mi pulso cabalga y no sé qué decir, casi la mente embotada por la flor de tu mirada. Son textos de Miguel de Asen. Son textos de Miguel de Asen. Son textos de Miguel de Asen. Gracias.